Aquí el día de hoy me puse esta porque me acordé de aquella fría que les pusimos 10 a 1 con esta playera a los de la casa de enfrente, mis amigos de Televisa, un saludo para ellos, por eso la aporto con mucho orgullo. Y que cuando quieran otra vez los retamos a jugar fútbol porque lo de las pelotas a nosotros se nos da muy bien. Mira, por eso traemos pelotita ahorita. ¿Qué te parece si empezamos a hacer ejercicio, Carlos, con esta pelota? Vamos a hacer ejercicio intenso para hombres y para mujeres. Para los hombres vamos a hacer una lagartija. Aquí mi compañero Alex, que la va a hacer perfectamente, yo le voy a detenerse. Se va a detener usted aquí con esta pelotita y va a ir abajo. Va a ser de 15 a 20 repeticiones. Es bien importante, Carlos, que pongan muy bien los pies aquí para evitar cualquier tipo de lesión. ¿De 15 a 20? Ajá, si usted no tiene una pelotita, pues unas 4 series para que se le empiece a formar el pechito al señor ahí, que se le vea marcadito y definido. Y las mujeres están trabajando la parte de aquí afuerita de la pierna, pero también la parte interna la pueden trabajar ahí mismo, haciendo ese movimiento. ¡Perfecto, Dianis! ¡Dianis ya está aprendiendo qué es la parte interna y qué es la parte externa de la pierna! ¡Por favor, un aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! Quiere decir que mis alumnas poco a poco están mejorando y se está viendo el trabajo. Oye, Maggie, ¿las mujeres también pueden utilizar esta pelota de pilates? Esta pelotita la pueden utilizar de pilates y ahora las mujeres van a hacer otro. Los hombres van a hacer otro ejercicio. ¡Qué bárbaro! ¡Qué aguantadores son mis! Ya los tienes bien entrenados, Maggie. Mira, los tengo bien entrenados. Les dije de 10 a 20, hicieron 50 lagartijas. A ver, las mujeres, explícanos qué están haciendo. Los hombres, mira, van a trabajar el abdomen, pero la parte de lado. Aquí lo que van a hacer es apretar también aquí la pelotita bien para seguir trabajando la pierna. ¿La parte interna de la pierna? La parte interna de la pierna. La va a agarrar, le va a apretar muy bien y aquí se está trabajando la parte interna. Nos vamos a ir abajo y nos vamos a ir de lado, lo más arriba que se pueda para trabajar toda la... Estamos trabajando pierna y abdomen. Pierna y abdomen. Pierna porque apretamos y abdomen porque le damos más fuerte. Y en los hombres estamos trabajando una sentadilla para que el cuádricep se vea muy formadito. ¿Cuál es el cuádricep? Este que tenemos aquí bien formadito y definido, que lo tenemos aquí muy, muy, muy marcadito. ¿Usted quiere que se le salte aquí este músculo? Bueno, tiene que hacer ese tipo de sentadillas, pero es un ejercicio doble, Carlos, porque también están trabajando el brazo. Y como siempre le digo, aquí yo le voy a demostrar que esta mini rutina que dura muy poquito, sí, jala. Ya está sudando. Vea a Alex, por favor, está sudando la gota. Está gorda. Mira nomás. Y para concluir esta rutina, vamos a ser todos juntos. Vamos a estar aquí arriba y vamos a hacer unos mini crunch, pero cruzaditos. ¿Cuántos, Magui? Vamos a hacer, pues, un minutito. Aquí nos quedamos ya para cerrar la sección. Y usted, escríbanos por Twitter porque le tenemos muchos consejos. Y queremos que usted también venga aquí a visitarnos. ¿Qué le parece? Si quiere venir a hacer ejercicio con nosotros, apúntese también, venga para acá. Y mire nomás. Y nos vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!